hola amigos de youtube bienvenidos una vez más a mi canal pues hoy estamos aquí como pueden ver tengo un montón de señuelos que estos son los señuelos que vamos a estar probando en este año 2020 y que les quería hacer este vídeo para que tuvieran una idea ok de lo que vamos a estar probando pues algunos de los señuelos que estaremos usando vienen siendo de la marca yosuri algunos rapala algunos minutos como softbait estaremos usando también algunos pensios o sea flotadores y nada aquí se los vamos a estar ahora mostrando cada uno de ellos el gramaje la marca para que los puedan conseguir donde los consigo pues siempre me las paso buscándolos ya sea en walmart en box pro shop en ebay en amazon y también algunas páginas del internet algunas páginas que las tienen siempre empiezo a buscar con el yosuri my crystal minos y me empiezan a dar todas las opciones que van saliendo y también les quiero enseñar algunos de los cambios que se avecinan sobre las regulaciones de pesca para este 2020 algunos cambios que es no son muchos pero también siempre es bueno tener conocimiento de eso y nada pues empecemos con los señuelos que vamos a estar usando pues por aquí tenemos algunos softbait que son de la marca middle lure y estos son buenos para los robalos las corvinas rojas son buenos también para los para las truchas para los flounders algunos de ellos ahí están tengo varios colores este por ejemplo este por ejemplo es un color rosadito con verde este es como cafecito color oro con escarchitas tengo otro por aquí que viene siendo transparente uno transparente tirando un color citó gris pues con escarchita también y este que es como un amarillo con escarcha un color amarillo verde fosforescente con escarchita todos estos son de 3 y 4 pulgadas no más de ahí recuerden siempre buscarles una cabecita o sea un plomo yo prefiero los que son de color de cabeza de color rojo ok unas tres octavos media de unos tres octavos onzas para que pueda avanzar eso que entre tres octavos y un cuarto de onzas para que puedan avanzar estaría perfecto ahí están entre otras cosas que voy a estar usando este en especial es uno de los que me llama mucho la atención porque me llama la atención porque aquí donde yo pesco con más frecuencia es en la bahía de tampa ustedes lo saben pues es muy bajo y también tiene mucha hierba o sea que peces de profundidad no me van a servir los señuelos de profundidad no me van a servir ahí por esta parte tengo un X-Wrap ahí está este es para agua salada y este se llama un Twitching Mino este es simplemente no tiene paleta este simplemente debería bajar depende la distancia que uno lo tiene debería bajar un tramo como unos dos pies máximo pienso yo tiene un solo anzuelo y no tiene paleta o sea cuando usted le da su pequeño tironcito pues ellos van simplemente como loco van nadando y así sería el procedimiento van para un lado van para el otro depende como usted lo vaya haciendo ahí está es un Rapala X-Wrap por este lado también tengo otro Twitching se llaman así Twitching Syncing, Twitching Bait este es un cabecirrojo y es de la marca Yosuri no tienen paleta pero creo que va a funcionar muy bien en unas zonas bajas tengo una cuchara con qué objetivo la cuchara pues para las macarelas para los Bluefish que ahora estamos en enero aquí están un poquito atrasados pero yo me imagino que para la costa para la costa oeste ya deberían estar ya picando bastante por allá pero siempre funcionan para las macarelas para los Bluefish son súper súper buenas vamos a ir poniéndolo para allá vamos a ir poniéndolo para allá escuchen la pelón también tengo otro Rapala es un X-Wrap ahí está este es de 13 gramos unos 10 centímetros es un Rapala pues este Rapala en particular lo que me gusta es que tiene un tamaño mediano o sea que lo mismo lo puedes usar en agua dulce y en agua salada tiene muy buen movimiento realmente no requiere maniobrar tanto la vara así que me encantan estos Rapalas pero este baja un poquito así que este lo estoy reservando para algún lugarcito donde hay un poquito más de profundidad que en los lugares donde usualmente hago mis vídeos y pesco tengo dos señuelos aquí también que son de la marca Duel son de la Yosuri también pero esto es como una versión de la Yosuri es de la marca Duel Hardcore Mino ahí están y son de 150 centímetros el año pasado en especial este que es un cabecirrojo tuve muy buena acción el hermano David si ves este vídeo pues gracias por repararme mi antiguo cabecirrojo pues sí este señuelo el año pasado sinceramente me dio muy buena acción y pienso volverlo a probar este año así que ya lo saben es un Duel Hardcore Mino de 150 vienen en varios colores también tengo otros por aquí que ya los he usado y también sé que funcionan estos por mi parte también los pienso usar ahí están son los Lipless Mino pues por mi parte también voy a estar usando estos señuelos son los Lipless de 120 milímetros son de la marca Duel Hardcore también que significa Lipless Lipless pues son los señuelos que no tienen la paleta o sea ellos traen una paleta pero vienen integrada ya con el con el señuelo pero se llaman así muy buen resultado también he tenido con estos varios colores y si se dan cuenta si se dan cuenta si se dan cuenta en el precio y donde lo conseguí pues fue en Walmart y me costó 5.96 como les he dicho yo los consigo en Walmart yo me paso restregando donde ellos tienen su inventario todos lados ahí están tengo varios de los más Cristal Minos de los Yosuri que he estado usando ok diferentes tamaños tengo de los 125 tengo 105 se los voy a enseñar para que tengan una idea son los más Cristal Minos que son los que estoy usando actualmente que tengo los reemplazos aquí este es como color sardina un azulito con plateado este es dorado con rojo este es tiene como un amarillo y naranja fluorescente por arriba como si fuera un cristal un espejo por los lados super bueno de 105 milímetros de 12 gramos tengo otro multicolor que ya ese ya lo han visto también en los videos tengo otro rojo con dorado de 125 tengo varios este también es como un arcoiris pero diferente tengo muchos yosuri aquí tengo los mágicos o que les puse mágicos porque realmente super buenos ojo pescadores con este señuelo super super buenos estos son de un color azul cielo por arriba un rosadito por abajo en la pancita y un plateado por los bordes me queda un cabecis rojo que es un más cristalino ustedes saben este es uno de los más famosos que tengo ahora mismo en mi canal me la paso usándolos pues no me canso con ello porque realmente cualquier especie que le pasen por al lado pues se llamaba ahí está ya lo han visto ya cogiendo pelícano cogiendo tiburones de todo ha cogido esto tengo otro igual que los demás color sardina otro mágico miren estos dos amigos esto ya vienen siendo cristalmino son yosuri pero son solamente cristalmino no son mac serían cristalmino esto es color hueso y este es como color sardina estos dos son de 110 milímetros y 12 gramos los dos son flotadores este rojo pues es un cristalmino también pero es un vectebrado este realmente no sé dónde probarlo si tienen alguna idea me dan alguna idea dónde poderlo probar o si han tenido alguna buena función con ellos a ver qué tal pero si me llamó la atención y espero poderlo tirar ahí está tengo tengo otro flotador color hueso de la yosuri también es un color hueso y este pesa 16 gramos y mide 100 milímetros miren este qué interesante también de wolma es de la marca duel y es un adagio es como una sardina pero no tiene paleta o sea que también es como un cinque va para donde usted lo lleve buscando usted es el que tiene que darle con la varita es de 125 y pesa unos 28 gramos o sea que está bien pesado para hacer unos tiros bien lejos ahí están unos alcances por este lado también uno de los que voy a estar usando próximamente es este mac cristalmino que tiene por arriba como una escarcha es azul como con dorado ahí está y también pesa 18 gramos y a este es un leafless también vamos a estar usando algunos de los viejitos que los tengo en la cajita de de la de la pesca mía bueno y si quieren que les haga un video sobre que llevo en mi mochila de pescar para la pesca pues déjenme saber denme un dedito así y déjenme saber si queremos el video ok ahí estamos pues ahora le vamos a entrar a la página web de la pesca ya aquí estoy adentro vamos a apartar para un ladito aquí esto pues la página donde pueden chequear las regulaciones de aquí de la florida pues se la voy a dejar escrita aquí abajo aquí abajito se lo voy a dar escrito para que puedan entrar una vez adentro de esa página pues seleccionan la opción salt water o de agua salada y ahí le va a salir varias opciones como un quick charge que viene siendo un calendario rápido una paginita chiquita no tiene todas las informaciones pero también hay otra versión más grande que es las regulaciones de pesca de la florida hoy es 6 de enero y aún no están todavía actualizadas las del 2020 yo estuve chequeando también esta mañana pero en cuanto eso pase ya enseguidita se los vamos a estar informando de los cambios vamos a entrar aquí un momentico vamos a google y ponemos mi con y f w c punto com y ahí tiene que salirles le va a salirle esta página donde vean vean que tienen donde diga licencias en esta donde vean que le salga así donde diga licencias y permiso casa que viene siendo hunting pesca en agua salada salt water fishing entramos a esa página vamos a dar para abajo aquí les quiero enseñar algo bien importante en esto que está saliendo aquí ahora para que tengan una idea sobre las zonas cuando yo me refiero a que las truchas los robalos los redfish están cerrada la temporada en la zona del south west si ven aquí este es el mapa de la florida pues el azul clarito la región del azul claro esta de aquí es la región del south west que viene incluyendo desde Hernando hasta Lix todo eso es lo que viene incluyendo el área del south west por supuesto la bahía de Tampa está en el medio en las demás zonas si las regulaciones están normalmente aquí porque el año pasado hubo mucha concentración de la marea roja y los peces realmente sufrieron muchas bajas y por eso es que están cerradas pues retrocedamos pues ustedes van bajan y donde diga salt water fishing hacen un clic bajan recreacional ok pesca recreacional aquí lo dicen como pueden ver el signo de exclamación y dice que las regulaciones las regulaciones van a ser cambiadas próximamente aquí viene coming soon esto es un quick chart o sea una página rápida que la pueden descargar inclusive a su celular que esa es la aplicación que yo utilizo si usted entra desde su celular pues por ahí pueden entrar todo lo que vean con letreros en rojo pues son los cambios aquí está aquí está la trucha que sería el spot citrado que viene siendo trucha de mar pintada o corbina pintada y en la zona del southwest dice solamente coger y soltar ahí está los robalos también tienen lo mismo tico por lo menos está nuevo aviso no sé si lo van a cambiar y los redfish que vienen siendo las corbinas rojas también tienen lo mismo esta versión también la pueden printear o descargarla a su celular y nada amigos solamente les estoy enseñando donde encontrarla las regulaciones para que estén pendientes y nada si les gustó el video no olviden de suscribirse y denme un like los quiero amigos adiós